En Canal 15 UCR estamos felices de mostrarles nuestro nuevo rostro. Esta nueva imagen proyecta el trabajo de un equipo comprometido con la Televisión de Servicio Público. Somos en esencia un medio de comunicación humanista, que refleja los valores de una universidad que trabaja por el bienestar de la sociedad. 15 UCR abraza el cambio para seguir ofreciendo lo que mejor sabemos hacer. Televisión con sentido. Televisión con sentido.